¿Cómo está, doctor? Qué gusto en saludarlo. Muy buenos días, John, y buenos días a toda la audiencia, a todos los radioescuchas, a quienes nos acompañan haciendo estas programaciones, en la cabina, y aquí también, junto a nosotros. Hoy saludamos también la presencia de Eduardo Franco, analista político, hombre público, con una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con el manejo jurídico, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, una trayectoria impecable de Eduardo, y tenemos también, en esta ocasión, a su hijo, a Luis Eduardo Franco. Luis Eduardo es candidato a... no candidato, entiendo yo, electo... No, no puede ser, fue candidato. Ah, fue candidato. Pues bien, de todas maneras nos puede contar un poco de cómo se ve la situación política del Ecuador, cómo se ve la campaña. Estos eran los temas, John, que vamos a tratar con padre e hijo esta mañana empanileando. Bien, gracias por haber asistido a aceptar nuestra invitación, doctor Eduardo Franco, un gran jurista. ¿Cómo está usted, mi querido doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado amigo John Copiano, Carlos Julio Manuel, para mí es un honor estar con ustedes en este importante medio de comunicación para analizar, pues, la coyuntura política electoral por la que atraviesa el Ecuador en estos momentos, que está abocado justamente a una segunda vuelta electoral para el 15 de octubre, en medio de un clima de inestabilidad. Así es. Porque la criminalidad organizada cada día hace de las suyas y con un gobierno que no atina ni siquiera a darle protección y salud y educación al pueblo ecuatoriano, a nadie, como usted muy bien lo dice. Oiga, permítame saludar a... Y perdónenme que se lo voy a decir, doctor Eduardo Franco, a su gemelo, oiga, me acuerdo cuando yo lo conocía, a mi querido doctor Eduardo Franco, como era comisario hace algunos años. Y ahora cuando lo vi, yo no lo vi, había estado otra vez en la entrevista, pues yo no tuve el honor de estar acá, no lo conocía. Y ahora que lo vi, digo, pero no necesita decirme que es el hijo de Eduardo Franco. Es una copia un poco más alta nada más de estatura. Bueno, sin más, bienvenido a los dos. Bienvenido, mi querido abogado también. ¿Cómo está usted? ¿Qué experiencia tuvo después de esta candidatura? Bueno, muchas gracias, John, Carlos Julio, por esta invitación. Sí, bueno, fue una experiencia gratificante. Para mí fue la primera vez que estuve inserto en la vida pública y también en una experiencia política. Y verdaderamente la disfruté mucho, ¿no? La activación y la acción territorial, el contacto con la gente, el escuchar las necesidades populares, el entender de que habían carencias que habían que cubrir y eso me generó a mí mucha responsabilidad también, ¿no? Una vivencia extraordinaria. Esperamos que continúe en esta... Y le digo que continúe porque lo más importante en la vida política es contar con gente preparada, con gente que conozca y que sean sensibles. De eso le ganamos a la famosa inteligencia artificial, una sensibilidad, ¿no? Y me alegro que usted, una de las primeras cosas que haya dicho es haber descubierto las grandes necesidades de este país. Doctor Eduardo Franco, El país, como usted lo dijo, se desenvuelve en una situación de angustia, de desesperación, de persecución, tanto es así que hoy día los coroneles Luis Geraso, que aquí lo dije hace algunos meses, que ojalá que no atentaran contra su vida y lo persiguieran y que la persecución venga del mismo Estado ecuatoriano, hoy están pidiendo un SOS con desesperación ya que se sienten amenazados por sus propios excompañeros, porque ellos siguen siendo policías. ¿Qué apreciación usted ve cuando ya se ha desbordado la corrupción en todas las institucionalidades, en todas las instituciones del Estado? Efectivamente es escalofriante lo que pasa en el Ecuador y el día de ayer la familia de estos tenientes coroneles que entiendo tienen prohibido hablar, han pedido a través de su abogado Stalin Raza, van a pedir hoy medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, porque ellos alegan que peligra su vida. Desde que se hizo público este famoso tema de la investigación, el León de Troya, donde están involucrados gente cercana y familiares del presidente Lazo, y el país se enteró de que este informe policial ha pedido del señor Guillermo Lazo, presidente de la República, y eso lo dijo Fernando Villavicencio en su momento, se archivó. Nadie del país no conoce este asunto. Cuando llegó el escándalo, en el mes de enero del presente año, a través del portal La Posta del señor Anderson Boscan, es que el país se enteró de este tema, y la fiscal del Estado se vio obligada por la opinión pública y por las fuerzas políticas a revivir este informe, que ahora sé que está tramitándose en la fiscalía una investigación al respecto, pero después mataron a Cherres, que no se sabe quién mató a Cherres, y asesinan a Fernando Villavicencio, que el mismo día, miércoles 9 de agosto, por la mañana, es cuestión de revisar el canal de YouTube, lo entrevistó Ecoavisa, el señor Artieda, y dijo que iba, si él ganaba la presidencia de la República, que estaba muy distante que esto ocurriera, pero lo dijo, se disparó contra todo el mundo, contra toda la criminalidad organizada, contra el presidente Guillermo Lazo, contra Danilo Carrera, que aparece como el gran padrino del caso León de Troya, y en la noche lo asesinaron de una manera vil y cobarde, y que obviamente esto ha desencadenado que la familia, los familiares de estos tenientes coroneles van a pedir, el Aso y el otro no recuerdo su nombre, van a pedir medidas de protección, pero a mí me llama la atención, lo dijeron ayer de tarde, que una hora después, y lo escuché anoche en Ecoavisa, al general Salinas, comandante general de la policía, indicando que no era necesidad de que ellos pidan medidas de protección, porque la policía los estaba protegiendo, tienen cuatro guardias de seguridad, etc. Ese cuento no les cree nadie realmente, ¿no? Este es un gobierno de risa con funcionarios que deben ser depurados. A mí me parece correcto lo que ha dicho la esposa del señor Lazo, que ella no quiere ser una nueva viuda, y que la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe protegerlos y darles las medidas que están pidiendo de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Ecuador vive un estado, a mi juicio, un estado fallido, un estado en el que nadie se siente seguro ni en sus bienes ni en su vida integridad personal. De manera tal que yo como jurista debo rechazar la posición del comandante general de la policía, quien quiere impedir que los familiares de estos pendientes coroneles en servicio activo, y que ellos han dicho, hay un comunicado, que a partir del escándalo del mes de enero los han desplazado a sitios peligrosos de la ciudad de Guayaquil y de Esmeraldas. ¿Con qué ánimo? Eso es fácilmente presumible. Carlos Julio, Emanuel. Sí, bueno. También teníamos en línea y a mí, usted ha de conectar, no lo podía interrumpir a Leonardo Escobar. Sí, está. No sé dónde está Leonardo, pues Leonardo es un trotamundos. A veces está aquí, a veces está en Europa. Ya te está, te está escuchando, te está escuchando y te está viendo. Pero aquí lo estamos viendo. Oiga, pero lo bueno es que está siempre en los mejores restaurantes. Bueno, Leonardo conoce, como le decía, él me contó que a Sal Bucarán le decía, este joven que ha estudiado en las Europas, las Europas. De manera que Leonardo sigue en las Europas o en Nueva York, pero desde allá nos va a hacer algún comentario. Yo quería preguntarle, Eduardo, este pedido que hacen estos tenientes coroneles de que se les dé protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se traduce en el Ecuador? Supongamos que la CIDH dice, sí, vamos a darle las medidas cautelares. ¿Cómo se concreta eso? ¿De qué manera se protegen estas personas? ¿Con quién? ¿Con la misma policía? Vea, usted ha tratado un tema muy neurálgico, porque esa protección es de papel. Porque con una policía que en los altos mandos están acusados de narcos generales y que hay una policía que debe estar rigurosamente depurada para que tenga credibilidad en la sociedad ecuatoriana, de todas maneras queda la mira, la duda y queda la impresión de que si algo pasara, Dios no quiera que les pase nada al Teniente Coronel Erazo y al otro compañero, pero si algo pasara, la culpa directa es el Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Comandante General de la Policía. Ellos deben estar también, porque gente de inteligencia, policías que conocen, tomando las medidas para precautelar su vida. Volviendo aquí a Luis Eduardo, hijo de Eduardo, ¿cómo aprecia Luis Eduardo esta situación que estamos comentando? Tú vienes de vivir en Europa, estudiar en Europa, graduarte allá, justamente en los temas que estamos tratando en el ámbito jurídico, ¿cómo aprecias esta situación? ¿un sistema judicial, un sistema jurisdiccional fallido? ¿Cuál es tu apreciación? Sí, yo quisiera abogar esta idea del Estado fallido. Uno de los elementos constitutivos de cualquier Estado es justamente la labor policial, ¿no? La capacidad que tiene el Estado de poder constrenir, de poder dar seguridad y de poder hacer valer en última instancia la fuerza regulada por las leyes, por la Constitución. Entonces, el hecho de que ya incluso el ciudadano de pie tenga perspicacias o esté dudando de la Policía Nacional quien ejerce esa función de policía, de vigilancia, esto es muy triste para nuestra organización política y jurídica, para el Estado en general. Esta falta de desconfianza, este incluso temor directo en que la Policía Nacional, lejos de ser una organización técnica, loable, que persiga valores, que proteja integridad, que proteja bienes, se convierte en algo así como un tipo de delincuencia organizada a nivel institucional y esto es algo gravísimo. Esto demuestra los tentáculos del narcotráfico, de las posiciones de intereses políticas que ya están en estos momentos contaminando la esfera de la política y también la esfera del diario vivir del ciudadano. Entonces, en ese escenario definitivamente no puede haber democracia, no hay una sociedad justa, no se puede hablar de lucha a favor de una sociedad más equitativa, de una sociedad que de alguna forma promueva un estado de bienestar para todos los ciudadanos. Vivimos en una sociedad en zozobra. Yo particularmente considero que el presidente Lazo no gobierna este país. Esa es mi hipótesis. Él está, digamos, al vaivén de estos grandes intereses entre bandas narcodelictivas y narcogenerales que toman las últimas decisiones en función de sus intereses macabros. Mire usted... No gobierna, ¿no? Esto me da en la mente... El doctor... Perdón, Carlos Julio, ha dicho una cosa, pero le dio la piedra angular. Eso es sencillamente el desgobierno que pasa en este país. Y yo quiero aprovechar porque no quiero seguir obteniendo en línea a Leonardo que está con un deseo de intervenir y yo también de verlo y saludarlo. Me gustaría doctor Luis Franco Mendoza y esta pregunta para los dos que me permite un momento interrumpir, Carlos Julio. Cuando hablamos de que el mismo Estado ecuatoriano tiene la obligatoriedad de cuidar a los ciudadanos, peor a la gente que de una u otra manera tienen fuero cuando son candidatos, ¿verdad? Y otros que son miembros activos de la policía y le ponen más bien verdugo y me estoy refiriendo a Fernando Villavicencio donde el país y el mundo vio en el argot de los hombres que conocemos de seguridad le llamamos lo vendieron, lo entregaron y lo dejaron ahí para que lo maten. Y eso fue, se vio un contubernio clarísimo desde el hombre que lo iba alando, ¿verdad? Y parecía medio drogado. No, él estaba dopado. Estaba dopado. Yo lo sigo diciendo desde aquí. Y los familiares lo dicen. Estaba dopado. Los hermanos de Villavicencio. Yo lo dije aquí el segundo día y le digo, usted lo ve, él no atina a responder los saludos ni los toqueteos de la gente que su forma de actuar es totalmente diferente. Cuando a él lo están alando y le están poniendo la mano no en la espalda sino en toda la cintura es sinónimo de que no se tambalee y lo va alando. Entonces, ahí hay un estudio fuertísimo. Cuando todas estas cosas suceden y ya vemos que en vez de protegernos el ataque viene directamente de ellos, ¿verdad? Anótelo ahí para contestar porque le voy a dar paso a Leonardo. Ya realmente ¿qué es lo que espera el ciudadano común? ¿Qué es lo que espera cuando nos damos cuenta que el Estado ecuatoriano a la Policía Nacional y tengo que decirlo con nombre, generales, el ministro del Interior no da pues garantía ni visos de garantía a la ciudadanía sino todo lo contrario. ¿Verdad? Mientras usted responde le vamos al paso a Leonardo. ¿Qué te parece para saludar? Claro, a Leonardo Escobar a quien le damos un saludo especial ¿Nos está escuchando? Que nos diga ¿Dónde está? Leonardo, buenos días. Buenos días al Ecuador y cómo aprecia desde el exterior lo que está ocurriendo aquí en nuestro país. Buenos días, Leonardo. Muy buenos días doctor Diocopiano muy buenos días a todas las emisoras del grupo de Radio Águila a un buen amigo el doctor Carlos Julio Manuel como lo son todos al doctor Eduardo Franco y permítame también saludarlo con más emoción a un joven a Luis Eduardo Franco. ¿Por qué razón a Luis Eduardo Franco? Porque en estos momentos duros de la patria necesitamos de los jóvenes pero esos jóvenes con talento con talante con enjundia que saben que existen unos mayores que conocen la historia y que esos mayores han cometido errores han cometido aciertos y por lo tanto conocen la historia para no aconsejar que se repitan los errores. La patria vive momentos difíciles El Ecuador Profundo acaba de perder uno de sus grandes hombres Carlos Falquez Batalla Amigos de todos ustedes Amigos de todos los Radio Escucha Un hombre que demostró que sí se puede servir al Ecuador El Ecuador perdió un gran hombre a Don Calderón Muñoz creo que fue en diciembre de 1978 cuando la patria quería volver a la democracia manos propias del ejército de si no me equivoco el general bueno se me fue el nombre que su Arrín es uno de ellos Arrín Cagüeñas Arrín Cagüeñas Arrín Cagüeñas entonces el Ecuador salió de ese oscurantismo en estos momentos que vimos tan duros de acá que me reunió con cantidad de ecuatorianos ayer mismo tuvimos una reunión con personajes que ustedes conocen el economista Humberto Heredia cafetalero el señor Pablo Pinargote gerente general de Anecafé el señor Masú presidente de Anecafé ustedes todos lo conocen el señor Víctor de Velo y el señor Jorge Delgado hijo de Arle Delgado para realizar la taza dorada en la ciudad de New Jersey y Nueva York ahora en noviembre entre pocos meses una taza dorada que se ha hecho 17 veces en Ecuador se la va a hacer en Nueva York con toda la participación mundial de los cafés electos que tiene Ecuador entonces Ecuador es un país tan rico pero tan incierto que se quería un momento dado hasta suspender por esta situación que vive el Ecuador si en las propias fuerzas armadas el embajador norteamericano lo dice si en las propias fuerzas policiales sus compañeros de un grado menos de jerarquía acusa a los superiores y desconfía de los oficiales inferiores Ecuador está en descomposición y eso lo salvan voces como la de ustedes y lo salvan la lucha de las juventudes como fue en su día la FEUE los vicentinos los obreros los campesinos entonces es imprescindible este paneliando y me alegro por Luis Eduardo Leonardo tú estás entiendo que estás en Nueva York puedes decirnos cuál es la percepción de los migrantes ecuatorianos allá sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones por qué no pudieron votar a qué se debió esa podemos decir en términos fáciles esa desorganización o fue algo planificado yo te voy a transmitir e incluso por interno le puedo dar a Radio Águila los nombres de los líderes que ese día domingo de la elección estuvieron y me invitaron a mí entre uno de esos Jimmy Salazar un importador de cangrejo un importador de costasio un próspero comerciante el señor Víctor Nivelo y muchos más que estuvieron con nosotros el señor Wellington Pérez presidente de la Cámara de Comercio de Ecuador Nueva York afincado acá en Ecuador yo como dijiste tú como Bumbuca me enseñó con nombre con apellido con fechas me dijeron que ellos ingresaban a la computadora a votar y sólo podían votar por un candidato buscaban el candidato de ellos llámese el candidato B, C, D, F, G de las siete letras o de los siete números del uno al siete sólo encontraban un candidato no encontraban ¿cuál es el nombre de ese candidato? ha de ser Armijos ¿no? entonces ¿cuál es el nombre de ese candidato? Correa Correa el de Correa Luisa Luisa yo soy frontal respetando a Eduardo Franco respetando a respetando a Luis Eduardo yo no quiero entrar en pormenores porque para mí he logrado superar lo que otros no superan la amistad la hermandad es más importante que el que hacer político es como la pasión del fútbol entre Barcelona es como la pasión de la religión hoy vemos un video hermoso sobre Carlos Falquez Batalla como no cree en Dios sacado por un grupo de amigos allá en la sala yo respeto la política me he podido llevar tal vez así que yo me llevo bien con el señor Rafael Correa con el señor Alcalá Bucarán con el señor Lucho Gutiérrez con el señor Álvaro Nogoa tal vez entre mis pocos aciertos he sabido que la democracia es para conversar dialogar pero ojo cuidado y todos sabemos y además un gran amigo mío que yo lo llamo confesor político no lo quiero comprometer aquí alguien de ustedes lo conoce un día en el Hotel Hilton plantearon cómo se gana una elección ganada en la surda cómo se gana seleccionándolo y llegando a acuerdos políticos no fue aceptado otra de esas selecciones políticas que hacen fraude el Consejo Nacional Electoral fue con Lucio Gutiérrez y hoy le quieren hacer lo mismo porque con la votación al exterior está calculado matemáticamente que a él lo dejarían afuera hasta ahí para poder dar espacio democrático bien ocho de la mañana veinticinco minutos sería bueno porque se puede dejar al aire algunas cosas y lo voy a decírselo con el ánimo aquí estuvimos dos candidatos hoy día asambleístas del Partido Social Cristiano y ellos dijeron que habían tenido pues su alta votación ahora en lo poco que hubo irregular que lo volverán y están esperando que esa votación se multiplique y lo digo porque si se pone una que yo me gustaría saber sobre qué universo o cuántas personas le dijeron a Leonardo solo por la respetabilidad de los oyentes de los medios usted sabe que estos tres medios llegan no solo a nivel nacional si ese ese universo de comentarios son dos tres cuatro personas cuál es y lo vuelvo a repetir porque si fuera generalizado entonces cómo es que Social Cristiano sacó asambleístas de allá y que esperan aquí estuvimos a la señorita asambleísta Pazley y dijo que habían sacado y que esperan solamente por eso por eso Leonardo y para continuar que no queremos que se nos vaya el hilo porque nos creemos que esta situación que está pasando en el país del asunto de la de la de las amenazas no solamente para el asunto de los coroneles Luis Geraso y el otro se me fue en este momento el apellido Terán no 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 es Terán ya mismo ya mismo lo tenemos estos dos estos dos tenientes coroneles antes de ir las noticias señorita ahí están los nombres en el universo y entonces 8 de la mañana 26 minutos nos gustaría saber eso solo Leonardo por favor el universo bueno al haber el universo de votantes indudablemente que la votación es tendencia el número de votantes unos hablaban de 138 mil otros hablaban de 355 mil o sea que ni la propia consejo nacional electoral se define si si hablamos de 358 mil en todo en todo en todos los continentes gracias va a afectar va a afectar sobre todo a asambleístas nacionales y asambleístas del exterior a presidente también va a afectar por una sencilla razón la votación es tentenciosa la vota y si debiera haber votación debiera haber solamente para asambleístas internacionales y para presidente porque la constitución la constitución dice bien claro en su artículo que la votación de asambleístas es en la primera vuelta en la primera vuelta así es estamos alterando bajo un factor ahorita se está alterando la parte que no tenía así es bien mi querido Leonardo sobre los programas del tiempo vamos a sí claro entiende vamos a ver si el doctor Eduardo Franco sobre el tema de la de la repetición de elecciones que ha dispuesto el consejo nacional electoral Luis Eduardo tiene más argumentos porque últimamente he estado en entrevistas me gustaría que él opine sobre ese tema yo considero lo siguiente primero hemos tenido en la línea del tiempo desde las elecciones seccionales un informe de la organización de estados americanos concerniente al peligro de la plataforma electrónica que tiene que ver con el voto telemático o sea ya habían visos de un potencial peligro por facilidad del sistema de hackers de poder ingresar y entorpecer el sistema de votación telemática o sea que pudo haber sido maniobrado externamente de hecho lo fue esos son los ataques que dicen los ataques cibernéticos pero la OEA en su informe ya le avisa al CNE de que su plataforma no guarda las garantías para el CNE ya lo sabían y eso está documentado eso es muy grave eso es muy grave entonces cuando se dan estos ataques cibernéticos que no pueden acceder a la plataforma de que se demoran tienen que accionar 30 veces un clic para poder votar etcétera que hay entorpecimiento del sistema el CNE ya estaba en conocimiento de aquello y estadísticamente según fuentes oficiales solamente el 16% de los empadronados del voto telemático pudieron votar o sea esto supone una vulneración a los derechos de participación política de los ecuatorianos en el extranjero sea cual sea el resultado se haya ganado X se haya ganado B o sea es un proceso electoral telemático entorpecido ahora parece que no se sabe si es por impericia o porque lo han querido hacer de esa forma fíjese usted que ahora se ha alterado el cronograma de posesión de la asamblea nacional ya no sabemos cuando se va a posesionar la asamblea nacional y esto que trae como efecto había una gran tendencia dentro del bloque especialmente la revolución ciudadana y otros asambleistas independientes que ya se estaban constituyendo de seguir con el juicio político del presidente eso lo sabía todo el mundo eso estaba establecido será eso lo que se quiere evitar bueno habría que preguntar porque ahora perdóneme con este gobierno uno puede pensar cualquier cosa pero supuesto habría que preguntarse si todo esto sirvió para entorpecer la constitución y posesión de la asamblea nacional en noviembre y a saber cuándo se van a posesionar para poder accionar el juicio político y que que nos depara nosotros estamos aquí con dos juristas y analistas que nos depara ahora con estas nuevas elecciones que no está contemplada en la constitución bueno es que mire a mi modo de ver el consejo nacional electoral en esta etapa electoral es la máxima autoridad del país en materia electoral y ellos decidieron ya primero revocar anular el reglamento del voto telemático así es y han resuelto que la elección de las circunstancias de los extranjeros inmigrantes sea el 15 de octubre parecería ser que va a haber una impugnación y quien va a resolver este particular sería los jueces del tribunal contencioso electoral pero de una u otra manera ya se modifica la fecha en la cual Guillermo Lazo cesa y en la cual la asamblea tiene que instalarse porque la ley dice una vez instalada la asamblea el nuevo presidente de la república se posesiona 10 días después y si cambian los plazos parecería ser que en diciembre sería bueno la pregunta es como dijo Luis Eduardo que pasa con el juicio político yo creo que si hay la voluntad política de que la asamblea nacional escoja una de sus facultades que es la de fiscalización aunque el presidente de la república haya cesado y haya una nueva presidenta que yo creo que va a ser Luisa González los asambleistas bien pudieran seguir con el juicio político y censurar a Guillermo Lazo no destituirlo porque sería un contrasentido ya sería un expresidente pero censurarlo si porque la constitución y la ley orgánica de la función legislativa determina que una de las consecuencias de la censura es también que se envíe esta censura a la fiscalía general del estado para que inicie las acciones penales que por este caso por el caso Flopec sería no porque eso así lo dijo la corte constitucional le instauren a este inecto presidente actual o sea yo se veo viable si hay la voluntad política de los 54 asambleístas de revolución ciudadana que abrían las firmas se necesitan creo 40 48 votos pero para que haya la censura se necesitaría 92 doctor francos solamente para no perder el hilo y para entrar en tema de lo que usted acaba de decir que parece que ya está usted dando como ganadora a la señora Luisa González yo si lo que quiero ya tiene su propia opinión lo que quiero indicar es lo siguiente el coronel Luis Geraso y el coronel Rengel que además de ser padre de familia oficiales que han dado su vida en este país y que lo dije aquí hace muchos meses cuidado tú te acordarás Carlos Julio cuidado el gobierno los manda a asesinar no dije otra cosa si por eso tienen que censurarme pues bien está si tienen que mandarme a la cárcel bien hecho disculpe que lo interrumpa pero sobre ese tema el teniente coronel José Luis Geraso y el teniente Rengel caramba yo no quisiera estar en su en su pellejo yo tampoco pero cuál fue el delito de él el delito de él fue fue ser acucioso hacer una investigación correcta pero señor cómo no van a estar preocupados por su vida a ver señores aquí hay aquí hay miembros que son de su familia es más él se lo dijo al comandante general para que le hable le diga al presidente doctor Lopiano cómo no van a estar preocupados por su vida y allí está la impugnación que yo hago al general Fausto Salinas que dijo que la policía no persigue a nadie y que no está bien nosotros los protegemos no está bien que pidan medidas cautelares a nivel internacional así lo dijo Salinas así es él debe decir la policía no protege a nadie a nadie a nadie protege mire en septiembre matan en una institución policial en Quito a la abogada Bernal y no pasó nada no pasó el único que renunció fue Carrillo ministro del interior y ahora matan a a a un hombre que era defensor de de Guillermo Lazo en la asamblea de una manera vil y adyecta como alguien lo dijo aquí lo vendieron la policía lo vendió yo le dije y no pasa nada en este país el comandante sigue en funciones no hay depuración es como dice el doctor Franco Mendoza Lazo no gobierna aquí gobiernan los narcos generales seamos realistas unas cuantas semanas antes uno de los líderes de una de las bandas criminales aquí en el Ecuador da una rueda de prensa dentro de la cárcel con la policía nadie renuncia nadie renuncia Dios mío a mí me gustaría que esto no pase tan a la ligera yo conozco es más es muy amigo de un familiar mío nombre no lo voy a decir del coronel Luis Geraso y estaba inteligenciado por mi primo todo lo que estaba sucediendo y no es posible escuchar a la a la esposa del coronel Luis Geraso lanzando un SOS es lo que ella está diciendo no quiero quedarme viuda o sea no está no ella no confía en la policía que le pone de custodio es más bien pueden convertirlo en sus verdugos y venderlo también ahí me gustaría me atrevido creo que me está escuchando no voy a dar su nombre a ver que él si alguno lo llama al coronel Geraso y él pueda tener con nosotros una denuncia pública gracias a que estos tres medios llegan a nivel no solamente nacional porque la verdad ya estas cosas no se pueden seguir permitiendo mi querido doctor Franco ya para comenzar en el tema que vamos a seguir arregló un seguido de lo que está pasando hoy día ya en el balotaje con dos personajes que es la realidad por un lado está el señor Daniel Novoacín y por otro lado está la señora abogada doctora Luisa González de Canuto paisana mía ahí en Chones y usted también se ha pedido Mendoza es Manaba si, si Puerto Viejo claro Puerto Viejo yo sé doctor Eduardo solamente para finalizar esto el gobierno actual al cual yo no estoy lanzándole palos ni nada sino bajo la historia parece que se está ya graduando y le falta poco que se gradúen y es y es la única vez que las instituciones rectoras tienen que que ya se termine ¿verdad? parece que se está graduando digo en incumplimiento en cifras engañosas y él dice que está dejando este país realmente un país más tranquilo con más efervescencia ¿ah? más democrático más democrático que usted va a hacer una transacción tranquila pacífica yo no sé si se está burlando de nosotros o él vive en otro país o está en una burbuja el señor presidente vea el actual gobierno se encuentra como lo sostienen todos los ecuatorianos que están angustiados por lo que pasa en una decadencia total ya no tiene tiene creo el 98% de de no credibilidad nadie le cree a Lazo Lazo debería debería si tiene un espíritu cívico y no compromiso con los narcos generales depurar como última medida de oboya de salvación de su prestigio entre comillas histórico porque es un hombre que va a pasar historia como expresidente depurar a las fuerzas armadas al alto mando de la policía porque no puede ser posible que matan a la abogada Bernal en septiembre matan a Villavicencio cuyo objetivo de esas masacres contra Villavicencio la cual nosotros por supuesto nos lamentamos porque es una vida de un ser humano por muy distante que hayamos estado en posiciones ideológicas y políticas no mereció Villavicencio morir de esa manera pero el objetivo de esa masacre de ese asentado contra Villavicencio fue impedir que la candidata de la revolución ciudadana abogada Luisa González ganara en primera vuelta ella tenía 41% y hubo la cobardía de que mucha gente y algunos medios tradicionales lo dijeron y lo sostuvieron y aplaudieron de que el correísmo había sido la causa de la muerte justamente de Villavicencio incluso el sustituto señor Zurita llegó a decir que desde abril del presente año había una denuncia del propio Villavicencio contra algunos asambleístas en los cuales estaban unos asambleístas de la revolución ciudadana una cobardía y una irresponsabilidad tremenda fue denunciado el día de ayer por este Pablo Muente exactamente y también estaban otros asambleístas de la revolución ciudadana debería él digo depurar a las fuerzas armadas para que dé una imagen de una acción positiva ¿cómo lo va a hacer cuando él mismo ordena que se archive? es que si no lo hace porque está atrapado está secuestrado por los narco generales les tiene miedo seguramente y como dijo el doctor Luis Eduardo Franco Mendoza él justamente es un irresponsable total mire que hace pocos días la esposa del presidente va a comprar a San Marino y se arma un equipo de seguridad increíble militares policías de los Estados Unidos claro acaso el gobierno yo estaba ahí yo no vi yo no vi eso me enteré no se podía cruzar increíble entonces vivimos una etapa ya que por fin va a terminar y yo pienso que en esta decisión del 15 de octubre el pueblo va a escoger entre dos candidatos uno que representa la continuación de Moreno de Lazo bueno ya veo allá va allá va en este momento la segunda tanda vamos mi querido doctor Carlos Julio Manuel bueno en base a lo que dijo hace un momento el doctor Eduardo Franco de que a lo mejor esta demora este cambio en el cronograma electoral para elegir a los diputados de los migrantes decía el doctor Franco esto se está haciendo para evitar un juicio político al actual presidente porque muchos asambleístas se han pronunciado en ese sentido y decía él que bueno eventualmente el próximo congreso cuando se posesiona podría de todas formas censurarlo aunque ya no puede ser destituido porque ya no está esto me trajo a la mente una anécdota y voy a compartir esta anécdota política que me la confió hace mucho tiempo un secretario del doctor Velasco Ibarra el doctor Velasco Ibarra era un hombre que madrugaba y tenía la costumbre de irse a parar a las 8 de la mañana afuera de las puertas de los ministerios para ver a qué hora llegaban los funcionarios eso hacía sí claro claro y estaba parado allí y las personas que llegaban después de las 8 le ordenaba destituyalo anote y destituyalo anote y destituyalo y de repente pasa una persona destituyalo y alguien le dice doctor Velasco él no es funcionario de este ministerio nómbralo y destituyalo ahí tenemos a Leonardo muy bueno pero era un presidente que actuaba que hacía cosas pero aquí el actual presidente no hace nada Leonardo se debe acordar de Don Zago Caram si me permite si me permite yo puedo rescatar si me permite yo quisiera rescatar algo ahí que es importante lo que acaba de decir de Eduardo Franco y Luis Eduardo Franco Mendoza es importante por eso dije la historia y tú acabas de decir la historia John Copiano ¿por qué en 1978 el retorno a la democracia la querían atrasar las elecciones querían eliminarlas nuevamente porque había ganado Jaime Roldós el CFP el CFP glorioso con Azabucarán entre la primera vuelta y la segunda vuelta fueron nueve meses nueve meses por eso el asesinato de Don Calderón para encontrar un motivo aquí no hay equivocaciones aquí hay acertijos que tienen respuesta y que el pueblo es intuitivo aquí lo que se quiere a toda costa es eliminar la posibilidad del juicio político que continúe al presidente de función porque al nombrar al ir a elecciones el 15 de octubre el 15 de octubre mientras declaran todo el proceso electoral válido y que no haya impugnaciones ya no le va a coger que es verdad que se le va a dar el juicio luego pero no es lo mismo un juicio un presidente en fusiones que un ex presidente es totalmente diferente entonces eso es lo que ellos están programando preparando y buscando no es que no gobierna si gobierna pero están gobernando gobierna para ellos sus intereses no claro indudablemente el que es el no ir al congreso al juicio político porque está claro que por un lado los constitucionalistas como Luis Eduardo Franco Mendoza y como el doctor Franco por otro lado ustedes y quien habla que ha sido congresista muchos años sabemos que no hay ningún obstáculo para que el juicio continúe ninguno es simplemente decisión de mayoría y de que pase a la comisión respectiva y el juicio continúa y no es lo mismo irse como presidente dejando y siendo censurado que buscando el retiro pasivo que seguramente lo está también logrando con fuerzas políticas que se dicen que son opositores y no son opositores al rato están juntos es verdad lo que acaba de decir y lo último es de verdad que somos debemos ser opositores y cuando estamos totalmente abiertos no hacemos realmente nada contundente mi querido doctor Carlos Julio Mendoza tiene la palabra y en la parte política bueno yo más bien tenía pensado preguntarle a a Eduardo y a Luis Eduardo a los dos doctores en leyes estamos frente a una campaña de dos posiciones y ellos que podrían establecer como las grandes diferencias entre las dos propuestas de programa de gobierno porque habrán algunas que me imagino que deben ser similares en materia de seguridad por ejemplo pero ¿cuáles son los puntos fundamentales Eduardo o Luis Eduardo que ustedes ven como contraste o similitud entre los dos programas de gobierno de los candidatos que el pueblo tendrá que analizar para decidir su voto el 15 de octubre? Bueno yo creo que hay dos propuestas de gobernanza en torno al sistema económico y en torno al rol que debe de tener el estado en una democracia liberal por una parte tenemos la postura del candidato Novoa a través de su candidata a vicepresidenta Verónica Abad que ha manifestado que el rol del estado debe de ser solamente el de generar seguridad el de mejorar el sistema de función judicial y el de mejorar la infraestructura estatal dejando un lado Debe haber también relaciones internacionales Bueno esas tres funciones sí seguramente se olvidó de las relaciones internacionales en todo caso agregando esta cuarta que nosotros se la damos magnánimamente tenemos un rol totalmente diferente al que por ejemplo propugna Luisa González a través de un estado benefactor a través de la inversión pública a través de cubrir las necesidades en lo económico en lo social en lo cultural a través de atender las áreas históricamente desatendidas y que durante estos cinco años de desgobierno el gobierno del presidente Moreno y el presidente Lazo no se ha atendido a la deuda social entonces por una parte tenemos un rol limitado del estado que va a incrementar las condiciones de desigualdad que va a incrementar las contradicciones internas la falta de atención en los hospitales la falta de mejoramiento del sistema de educación superior etcétera y por otra parte una política enfocada en la inversión pública y en atender estas áreas que históricamente han estado desagadas entonces ¿cómo lo va a hacer la candidata Luisa González? bueno lo ha explicado con suficiencia a traer cerca de dos mil quinientos millones de la reserva internacional para producir y para estimular la economía local entonces está en juego dos modelos de estado dos formas de entender el estado totalmente antagónicas una forma reduccionista solamente priva para estas tres áreas que propone el candidato Novoa y otra un estado benefactor que cree beneficio para el pueblo ecuatoriano en estas áreas de desatención de lo económico social y cultural en una en una reciente entrevista que hicimos aquí al ex presidente Correa John Copiano y quien habla le señalábamos que uno de los puntos graves que tiene que acometer un nuevo gobierno es el tema de la deuda externa sobre qué medidas de orden internacional se podrían comenzar a diseñar para para evitar el enorme peso que significa la deuda externa la deuda pública que en el año 2025 estamos a la vuelta de la esquina va a significar 10 mil millones de dólares anuales sobre esto debo decir que no no se ha escuchado en esta campaña qué es lo que debemos hacer pero eso eso es grave porque si el Ecuador no crece y lo que dice Luis Eduardo de que la candidata de revolución ciudadana está propugnando más inversión pública para crecimiento claro sin crecimiento es imposible pagar deudas pero para lograr crecimiento una vez que se hace la inversión pública va a tomar algún tiempo entonces ahí hay una encrucijada Eduardo que sobre esto no hemos escuchado y hago pues un exhorto a los candidatos que se pronuncie sobre eso porque esto no solamente es un tema político a los candidatos sino cómo va a afectar al convivir nacional pero parecería ser yo no soy entendido en economía y tú eres un doctor al respecto pero parecería ser que dependemos del préstamo internacional cualquiera que sea el gobierno porque una cosa es sacar de la parte del rubro que puede sacar de la reserva internacional del que tenemos nosotros en Ginebra 2.500 millones para inversión social porque no puede sacar todo sacar lo que la ley permite pero otra es como tú me estás diciendo yo no conozco eso de los 10.000 millones del año 2025 que 10.000 millones tenemos que pagar anual y no tenemos plata para eso yo me asusto yo no conozco al respecto quisiera que tú nos ilustres más bien no no eso es una cifra que está en las tablas de amortización eso es como un dato ya pero eso se renegocia entiendo los gobiernos renegocian ese es el punto y yo le hice una referencia a la expresidente Correa de por qué no buscar acuerdos a nivel internacional para que se dé un verdadero alivio de la deuda y esto no es no es nuevo en la historia cualquier persona puede entrar a Google y preguntar cuál fue el acuerdo de Londres de 1953 1953 después de la guerra los países que ganaron la guerra se sentaron con Alemania estaba endeudado y le dijeron vea en primer lugar le vamos a condonar condonar 60 62 y medio por 100 o sea mira ese primer alivio en segundo lugar usted me va a pagar en 30 años el saldo a una tasa de interés de alrededor de 4 o 5% pero siempre y cuando usted tenga uno crecimiento económico o dos aumento de las exportaciones lo cual es es obvio pues no aceptado si yo no tengo crecimiento económico como te pago entonces traduciendo eso al Ecuador y en base un poco para dimensionar los números Alemania al año siguiente de la reestructuración pagó a sus acreedores el 4% de las exportaciones si tradujéramos eso al Ecuador y tuviéramos un acuerdo similar para pagar el 4% de las exportaciones tendríamos que pagar 1300 millones de dólares y no 10 mil esos son los temas que tratamos ya pero yo te pregunto a ti que tu eres experto muy 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 eficiente tienes un libro publicado últimamente al respecto es factible que el Fondo Monetario Internacional que nos lo pintan siempre como draconiano nos condene un porcentaje de la deuda no solo es el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial tienes la deuda con China tienes la deuda con China tienes la deuda con los exacto con los chinos tienes la deuda con el Fondo Monetario se le deben solo 8 mil de los 80 mil es con China la mayor la mayor deuda es con China no es la mayor deuda con China la mayor deuda es con los tenedores de bonos en exceso de 20 mil millones pero es un paquete ¿no? es un paquete el tema es que no lo puedes pagar y todo esto que se habla del Fondo Monetario recordemos hace no mucho tiempo durante la pandemia del COVID el Fondo Monetario instó a los acreedores a que suavicen las condiciones crediticias para los países deudores y fue el gobierno Lenín Moreno que lejos de hacer eso prepagó deuda cuando la gente se moría en las calles entonces deuda que se estaría venciendo 23 y 24 si Richard Martínez que fue pues ahí consiguió su puesto así es entonces ese es el tema que yo no he escuchado de los candidatos pero el tema es que uno no debe llegar a la presidencia para enterarse de los problemas sino para resolverlos como decía Angela Merkel a los presidentes se los elige no para que lleguen y digan mire como me han dejado este desastre sino que ellos saben cuál es la situación para llegar y comenzar a tomar bueno entiendo que la presidenta Luisa González en su momento tendrá que tener un equipo económico que vea todo este asunto y atine a dar una solución y yo creo que este es un tema económico que no solamente rebasa la política de un gobierno debe ser una política de estado conversar con todas las fuerzas políticas y económicas y empresariales porque ya es hora de que en materia económica y en materia de ese rubro internacional que es tremendo que es tremendo se llegue a un acuerdo ¿no? un acuerdo y los expertos esto que acabas de decir Eduardo es fundamental uno de los grandes errores que hemos cometido nosotros como país es que no hemos llegado a grandes consensos nacionales sobre qué es lo que queremos ser que si han llegado a otros países a mí siempre me dicen bueno ¿cómo es que el Perú que ha tenido seis presidentes en los últimos cuatro años tiene cuatro presidentes encarcelados si mal no recuerdo pues ya Toledo también está preso ¿cómo es que ellos mantienen por ejemplo un sistema económico estable tienen más de 70 mil millones de dólares de reserva monetaria entonces ¿cuál es la respuesta? que ahí tienen una política definida en el campo económico y la y la política no afecta y termino con este ejemplo el gerente del Banco Central del Perú lleva 20 años en el cargo así es imagínate John bien ya nos terminamos el tiempo se pasó la hora no sé si estará si está todavía conectado Leonardo Escobar para dar el paso ¿está? Leonardo ya para su pregunta gracias solamente para solamente para agregar algo se habla de la inseguridad se habla de la falta de empleo se habla de salud de desnutrición pero yo creo que la más inseguridad que tenemos es la del mandatario no tenemos mandatario y si la cabeza no se ordena entonces por eso se está eligiendo un presidente o presidente de la república que será el 15 de octubre si ese mandatario o mandataria no va con decisión con transparencia con honestidad seguiremos nos lamentando que Dios los ilumine y acuérdense que para la inseguridad tiene que haber educación tiene que haber fuentes de empleo no solamente puede eliminar la inseguridad porque no estamos en guerra tenemos una guerra de narcotráfico una guerra tipo guerra guerrilla entonces no es una guerra frontal como la del Perú donde se define en ciertas áreas le toca al mandatario dar el ejemplo no el que tenemos el problema muy amable gracias a todos y a Radio Águila y a todos y a todos y a todos mi querido ingeniero Leonardo Escobar me voy a tomar unos minutos me acaba de contestar el señor coronel me agradece nos está mandando un video pero dice que si él sale en este momento de vía telemática inmediatamente van a saber dónde está bien es entendible totalmente ahora que todos tiene que tener escucha clandestina de su propia gente que le está dando seguridad bien querido doctor Eduardo Franco usted da por seguro ya usted no hable del otro candidato da por seguro que la la candidata Luisa González es la nueva presidenta y qué pasó que usted no se está dando cuenta de las adicciones lo adherente nos va a suceder lo mismo que pasó con Guillermo Lazo que el anticorreísmo y todo sumó mucho más allá mire uno de los problemas gravitantes del Ecuador y que angustia a los ecuatorianos es la seguridad ciudadana el auge delictivo yo vi el día lunes una entrevista al señor Novoa y él dice que en los primeros 90 días va a hacer una consulta popular sobre seguridad ciudadana eso me lleva a pensar que no tiene un plan antidelincuencial un plan de política criminal para frenar detener y si es posible cuase eliminar a la criminalidad organizada y a la criminalidad común en cambio Luisa González ha sido clara y enfática su gobierno se va a preocupar de la lucha contra la delincuencia empezando por darle atenciones logísticas a la propia policía al policía de raso al policía que está en las calles y que a veces ofrende su vida y obviamente los demás temas de la inversión social el señor Novoa está hablando de que los empresarios tributen menos y las personas naturales tributen más lo ha dicho y como bien dijo antes Luis Eduardo su candidata a la vicepresidencia señora Abac está hablando no habla de inversión social habla de temas que quiere reducir la capacidad administrativa de un ejecutivo pero yo me quedo realmente preocupado con el tema económico porque me doy cuenta que además de los problemas de seguridad el Ecuador necesita desarrollarse económicamente y con lo manifestado por Carlos Julio Manuel yo no soy muy entendido en temas económicos yo creo que eso estas apreciaciones dichas por Carlos Julio deben ser tomadas muy en cuenta por el equipo económico de la candidata Luisa González un comentario usted sabe que yo como radiodifusor totalmente imparcial usted pues está parcializado con la candidata Luisa González sus aseveraciones le quiero indicar algo usted cree con su experiencia con su conocimiento jurídico que el Ecuador se lo soluciona solamente con la logística no, no a nivel de seguridad a nivel de seguridad a nivel de seguridad tiene que haber un plan de política criminal un plan de política criminal implica no solamente la participación del poder ejecutivo sino la participación y colaboración de las demás funciones del Estado el sector público en su conjunto y del sector privado las universidades los expertos psicólogos y etc es decir elaborar un plan que no solamente implica la represión que se necesita sino también la parte social de la prevención mire yo ayer me enteré que estos narcotraficantes están penetrando a niños en Esmeralda de 10 años les dan plata 20, 30 dólares solo en Esmeralda es decir en Esmeralda y en algunas provincias en el oriente en Guayaquil también es terrible entonces ¿qué pasa? la pobreza extrema a la cual nos han conducido los últimos gobiernos de Moreno y de Lazo es el cultivo de la delincuencia que se hace común y después se hace organizada increíble no sé si escuchamos el video no sé de qué se trate vamos a ver sobre el video que manda el señor coronel Luis Geraso desde la clandestinidad respeto su criterio y lo comparto pues dice que con mucho gusto lo haría pero en este momento no puede salir por varias cosas bueno yo quiero mi solidaridad con el teniente Lazo y espero que Dios lo bendiga siempre y que precautele su vida por la valentía porque caramba un gobierno y con jefes de la naturaleza de Salinas yo yo estaría muy preocupado que él dice que la policía no persigue a nadie él debe decir Salinas la policía no custodia ni protege a nadie así diría lamentablemente así estamos escuchemos antes de terminar este conversatorio y antes de darle paso a Carlos Julio Manuel el teniente coronel José Luis Geraso fue el policía que estuvo a cargo de la investigación denominada León de Troya aquella que encontró vinculaciones entre familiares y amigos del presidente Lazo con la mafia albanesa a partir de que ellos presentaron su informe en el que establecían estas vinculaciones entre la mafia albanesa y personas allegadas al gobierno ellos han sido objeto de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado sus pases en la institución fueron hacia las zonas más peligrosas del Ecuador como el Guasmo Sur en Guayas y la Huacharaca en Esmeraldas precisamente donde sus vidas corrían mayor riesgo ya no solo ellos perdieron su tranquilidad sino también sus familias lamentablemente estamos pasando por momentos muy difíciles responsabilizo al gobierno de lo que le pase a mi esposo no quiero ser la próxima viuda no quiero que mis hijas pierdan a su padre en sus casas por ejemplo el domingo 27 de agosto fueron testigos de actos de intimidación ante la indefensión en la que se encuentran tanto Erazo como Rengel y sus familias han solicitado medidas cautelares al sistema interamericano de derechos humanos es duro decir esto pero mi esposo es el siguiente en la lista porque en el Ecuador no hay seguridad para nadie menos para aquellos que encontraron la relación entre el gobierno de lazo y la mafia albanesa impresionante realmente ya con esto vamos finalizando vamos a darle también vamos a saludar vaya hágalo hágalo por favor vamos a saludar a todos nuestros oyentes que están conectados o si no no a todos sino a los que podamos por favor si justamente nos ha escrito y le enviamos saludos a Gustavo Machuca Yica Rodríguez Bernardo Ojeda Cleber Chávez quienes también han estado opinando a través de redes acerca del tema que hemos tratado el día de hoy pues a todos ellos y a las personas pues que también nos siguen les enviamos saludos también no se olviden de que nuestras transmisiones son totalmente en vivo y que si más tarde necesitan reproducir pueden hacerlas también a través de Facebook mediante Radio Águila y también a través de la verídica online y si quieren vernos también a través de YouTube también no olviden suscribirse estamos como Radio Águila TV y la verídica online mi querido doctor Carlos Julio Emanuel Morán ya para realmente para agradecerle aquí a Eduardo Franco y a Luis Eduardo su hijo por los criterios vertidos lo que queremos nosotros es que el Ecuador sea como fue antes una isla de paz de progreso Ecuador tiene el potencial para ser un país que crece y crece como lo hizo en décadas anteriores 5% anual venosamente desde el año 2018 hasta la actualidad Ecuador no tiene crecimiento económico cuando uno analiza el producto interno bruto de fines del 2022 de diciembre es exactamente igual al de fines del año 2018 mientras tanto la población ha seguido creciendo las necesidades insatisfechas se han multiplicado el desempleo subempleo la pobreza ha seguido aumentando y ese es el caldo de cultivo de la situación de inseguridad por la que vive el país esperemos que en el futuro pues se adopten las medidas económicas adecuadas para para comenzar a resolver estos problemas que no todo es la economía pero recordemos una frase no me puedo olvidar cuando Bill Clinton le ganó la presidencia al padre de George Bush que había terminado un periodo estaban en un debate y la frase que usó Bill Clinton hizo que Bill Clinton que era un político novato llegue a la presidencia le dijo en inglés traduzco al español es la economía estúpido it's the economy stupid y viró totalmente la tortilla y Bill Clinton ganó la presidencia y renovó su mandato después la economía es importante no es lo más importante pero es fundamental absolutamente de acuerdo mi querido doctor Luis Franco Mendoza su comentario de todo lo que usted hemos tratado aquí sobre estos temas yo quiero agradecer la invitación que nos han hecho ustedes y esperar que en el Ecuador reine la capacidad de poder gobernar nuestras vidas en paz en democracia que poder tener un desarrollo sustentable para todos y todas y que efectivamente este Ecuador merece mejores días tenemos un país como lo decía Carlos Julio que se da todas las condiciones naturales culturales para poder generar riqueza para poder redistribuirla y verdaderamente es penoso como el estado de cosas actual de una política fracasada de corte neoliberal nos ha traído a estas a esta circunstancia penosa en todo caso yo espero que este 15 de octubre a través de una política diferente una política alternativa de una política que ponga sus miras en solventar los problemas más asuciantes del Ecuador como es la candidatura de Luisa González pueda triunfar para poder ver visos de cambio en este país usted como un joven profesional que además es candidato que recorrió los territorios las entrañas verdaderas donde sucumbe nuestro pueblo no solamente atorcegado por la delincuencia sino la pobreza la desesperación donde la gente estamos yo por lo menos estoy buscando a Lorenza para ver como nos da la solución de este grave problema que es la única que puede manejar con 20 dólares todos los asuntos familiares la verdad que yo quiero que nos enseñe porque yo creo que ni Carlos Julio Manuel puede llegar a tener eso ¿qué es su apreciación y el mensaje viendo esas cámaras que usted le da a esos jóvenes? yo creo que primeramente darle un mensaje de esperanza creo que las cosas pueden cambiar que tenemos el material humano para hacer cambiar las cosas eso es importantísimo que está pasivo que hoy no está está dormido que quizás todavía no llegan a las esferas de poder pero hay material humano los buenos somos más en este país y tenemos que llegar para poder tomar decisiones que verdaderamente favorezcan al amplio sector de la sociedad ecuatoriana a todos en general yo considero que necesitamos repotenciar y reforzar la capacidad crítica especialmente de los jóvenes estimularlos en los asuntos públicos en los asuntos de la política porque la política verdaderamente condiciona nuestras vidas y marca nuestro futuro inmediato y nuestro futuro inmediato en todo caso si los animo a participar en política a que vengan con ideas frescas y a que traten de alterar este estado de cosas que es muy penoso realmente un análisis doctor Eduardo Franco con su experiencia su capacidad jurídica y mi vida sus vivencias el Ecuador en este momento quien quiera que llegue a la presidencia no la tiene fácil no la tiene fácil por todas las circunstancias en que estamos viviendo estamos viviendo un problema económico estamos hablando de un problema de muertes de crimen organizado de droga que que esto viene ya instalado la institucionalidad en el Ecuador está tan venido a menos porque está infectada por la corrupción usted ve o en este momento usted como jurista ve una pugna entre el consejo de la judicatura y la corte nacional de justicia que fue quien nominó porque por dos o tres ocasiones no le quisieron aceptar los nominados primero y tuvieron que nominar a un compañero de ellos hoy se ha convertido en una pugna tremenda donde desde ahí se brinda y usted lo sabe por su projeción se brinda a jueces corruptos y en cambio se trata de sancionar a jueces que tratan de cumplir con la ley ¿cuál es el mensaje? ahí tiene usted su cámara al frente al pueblo ecuatoriano yo les agradezco por esta entrevista siempre yo pienso que la democracia debe fortalecerse como usted muy bien lo ha dicho doctor Copiano el nuevo gobierno que yo estoy seguro será de la presidenta Luisa González por su talante por su espíritu de inversión social que quiere dar al país y porque sabe cómo enfrentar a la delincuencia yo pienso que nadie la nueva presidenta tiene que trabajar con un equipo humano de primer nivel y el nuevo gobierno de la presidenta González debe ir más allá del partidismo político y e iluminarse con las mejores mentes en materia de salud de educación de economía para que se vertebre justamente señales de progreso en los 15 meses de gestión administrativa a mí me preocupa la parte de seguridad ciudadana que Luisa sabe lo que hay que hacer hay un equipo preparado desde el primer día para lograr justamente en materia preventiva y en materia de represión parar esta situación ha dicho incluso Luisa que va a depurar a la policía nacional y también me preocupa la parte de la economía nacional la de la de la externa el tema que ha manejado muy brillantemente en su en su pregunta y exposición el doctor Carlos Julio Emanuel entiendo que el equipo económico de Luisa González tiene que ensancharse con las mentes más brillantes del país y una de esas es con mucho lujo el ex ministro justamente del país que fue Carlos Julio Emanuel muchas gracias a todos gracias a usted bien ahí les mandan a saludar a algunos otros le dicen que cuidado se lleva una sorpresa doctor Franco cuidado muy bien lo mandan a felicitar lo mandan a felicitar al doctor Luis Franco Mendoza dice muy muy sereno muy equilibrado en sus en sus declaraciones perfecto yo no me queda otra cosa que siempre con todo corazón agradecerle a ustedes amables oyentes y televidentes aquellas personas que generosamente nos permiten ingresar hasta sus receptores en los diferentes lugares del mundo donde llegamos a través de la magia de las redes sociales muchas gracias los comentarios que se han vertido aquí son de exclusividad de quienes vienen como entrevistados hoy estuvieron aquí los doctores Franco el doctor Franco Mendoza y el doctor Eduardo Franco papá aquí estuvieron bien sin más no me queda más que agradecerle una vez más que Dios me los bendiga que Dios me los guarde y conmigo si Cristo no ha venido será hasta el día de mañana y me perdonan para los que no creen en Dios yo lo creo profundamente para mí es una vivencia y saludos a mi querido hermano que está escuchando Eugenio Fernández que el día de ayer estuvimos inaugurando la parte alta de Parrilla Nación y a Leonardo que siga disfrutando de la Gran Manzana oiga no nos dijo de donde estaba ah no si de Nueva York la Gran Manzana y a Leonardo no está bien muchísimas gracias chao chao muy bien radio 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 radio